El politólogo Michael Ruiz afirma que la evolución en la demanda en el país ha venido creciendo y aunque hayan reformas electorales y transición gubernamental, la salida a la crisis sociopolítica va a tomar mucho tiempo. Y es un proceso más para mí evolutivo que práctico o pragmático, porque de nada sirve que cambien las estructuras estatales. Porque si el nuevo gobierno, por ejemplo, no va a suplir todas las necesidades y demandas que están pidiendo los diferentes sectores. En otra perspectiva también tenemos que vamos a ver si los nicaragüenses se sienten satisfechos con las demandas, o sea, con las respuestas que el nuevo gobierno esté dando o que el actual gobierno en la cuestión de reforma, en la cuestión de cese a la represión, esté haciendo. Entonces, todo depende también de que el nicaragüense analice la realidad política, no esté buscando solamente culpables, sino también que estemos dispuestos a dar más soluciones que problemas. Ruiz agrega que está en manos del gobierno actual las reformas electorales, pero el nuevo gobierno procurará dar respuesta a dichas demandas sociales. Porque si no, vamos a tener un nuevo estallido social donde las personas vayan a decir o vayan a moverse en masa, vayan ya con un gobierno más, con más apertura, a lo que serían las protestas bajo el lema de la democracia. Vamos a tener movimientos sociales que entonces sí van a movilizarse a las calles, van a exigir respuesta pronta a estas demandas. En eso yo quiero hacer un énfasis, porque debemos ser pacientes. Todas las demandas se han acumulado durante años y debemos saber que no van a tener una pronta solución o en el primer año, en el segundo año de mandato, por ejemplo. Esto es un proceso. También tenemos que tener en cuenta que Nicaragua se tiene que volver a posicionar ante una comunidad internacional, ante un comercio internacional. Hay que hacer nuevas estrategias políticas exteriores. Y yo creo que todo esto es un proceso con paciencia, que todos los nicaragüenses debemos tomar con madurez política y seguirnos preparando. Porque la única salida a la crisis también es que el nicaragüense esté capacitado para poder ocupar, por ejemplo, los nuevos puestos laborales que surjan, si hay desarrollo y crecimiento económico. Noticias 12, Darlen Tellez.